35 universidades de todo el país se van a llevar adelante en la jornada de hoy una medida de fuerza. Acá en nuestra provincia Adhira-Diún, que es el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. El tema central, Eduardo Paul, tiene que ver con un reclamo por un aumento del 100% del salario. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Sí, efectivamente tiene que ver con abrir las negociaciones paritarias para repactar un incremento de ingresos que pueda compensar las pérdidas que está generando en el poder adquisitivo la inflación. Y de eso vamos a hablar con Nati López Atinsky, porque el sector universitario es el que está planteando esto. ¿Cómo le va, Buen día? Buen día, ¿cómo están ustedes? Medida de 48 horas. Así es, un paro de 48 horas que tiene la particularidad que no es solo Conada Histórica, sino que son las 27 asociaciones de base de Conada Histórica más 13 gremios de otra federación. Entonces somos casi 40 sindicatos que hoy y mañana estamos reclamando la reapertura salarial. Hemos tenido un incremento de 41% en cuotas en la primera parte del año. Para esta segunda parte nos dieron 7% en agosto, 5% ahora en septiembre y 9% en diciembre. A mí los números me dicen que son 62% en 6 cuotas, pero la inflación va a ser 100%. El gobierno pretende que vamos a perder más de 30 puntos de nuestro poder adquisitivo, no estamos dispuestos. Por eso es la medida de fuerza y por eso el malestar y la bronca creciente que tiene la docencia es que trabaja con salarios de pobreza. ¿Cómo va a ser la medida de fuerza hoy y mañana? La medida de fuerza va a ser hoy con una caravana desde la escuela técnica vial a las 10 de la mañana rumbo al rectorado. Lo que estamos reclamando es que se regularice la situación de la docencia de la escuela vial que trabaja en situación de estar interinos. Esto tiene que ver con la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo, otro de los grandes reclamos que llevamos. Y obviamente repudiando el recorte de presupuesto que Masa llevó adelante de 70 mil millones de pesos en el presupuesto educativo. La gira de Masa al Fondo Monetario Internacional tiene que ver con esto, con profundizar una política de ajuste. Y mañana hacemos una asamblea general en la sede del gremio para fijar un mandato porque el Conor de Histórica tiene una nueva plenario la semana que viene que va a decidir cómo sigue el plan de lucha nacional. ¿Las medidas de fuerza, los paros, la interrupción de clases, es la medida que puede dar resultados? Lamentablemente les cuento lo siguiente, uno presenta por nota formalmente una solicitud, un reclamo, diciendo que no estamos llegando a fin de mes, que necesitamos mayores porcentajes, que cerrar la discusión se lea, nunca hay respuesta. Acá en el plano de la UNT también pasa lo mismo, uno presenta la situación de ASUM, presenta el problema del convenio colectivo, los diversos reclamos y dificultades de la docencia por nota, nunca hay respuesta. Cuando vamos a la movilización en las calles con una medida de fuerza como un paro, recién empiezan a atender la situación. Lamentablemente es el camino que nos empuja el gobierno y las autoridades que hacen oídos sordos a otro tipo de modalidad. ¿Es imposible que esta vez sea descuchada? Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo como siempre, ojalá que lo logremos realmente, porque realmente no estamos llegando a fin de mes. Hoy un docente que se inicia en la docencia universitaria está con salarios por debajo de la línea de pobreza, estamos formando el nivel superior y tenemos los sueldos más bajos de la Argentina. Seguramente no solo serán los docentes que están en esta situación. Por supuesto, lo está sufriendo el conjunto de la clase de trabajadores y obviamente la bronca del maestro va a crecer, va a haber más movilizaciones en la calle porque esto no se aguanta más. Muchísimas gracias. Planteo del sector, en este caso de la docencia universitaria nucleada en Adyund, la asociación de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán con esta medida de fuerza por 48 horas. Lunes y martes sin actividad en la mayoría de las escuelas preuniversitarias y facultades. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Recordemos que creo que es la tercera medida por 48 horas que realiza Adyund o que se realiza a nivel nacional en un mes. Y lo más importante tiene que ver con esto que marcaba vos, que marcaba Osatinki también, un aumento de salarialidad del 100%. Gracias, Eduardo. Le agradecemos a Osatinki también. Un abrazo, hasta luego. Simplemente para recordar, 10 de la mañana comienza una caravana en la Escuela Vial. Esto es en calle San Martín al 1900. Desde la Escuela Vial hasta la sede del Rectorado.